El día de hoy te voy a enseñar a jugar este juego muy divertido. Se llama Domino. El Domino son fichitas que tú vas a tener. A cada jugador se le entregan algún número de fichitas. Tú le puedes dar a lo mejor cinco. Va a empezar el que tiene, mira, figura igual o doble. Es el que empezará a jugar. Y otro jugador buscará una figura que se parezca y colocará la figura que sigue. ¿Ya viste? Empezaremos así. Ahora aquí vemos otro Minium. Podemos colocar otra igual, pero igual lo colocaremos acostadito. Y así vamos a ir colocando nuestro Domino. Fijándonos en las fichas cómo van. ¿Cuál es la que sigue? ¿Qué es la que se va colocando? Gana el que termine sus fichas. Ah, pero algo bien importante. No podemos enojarnos. Recuerda, es importante jugar con los compañeros, con los amigos o con los hermanos, pero no nos podemos enojar. Cada uno de nosotros vamos utilizando y colocando las fichas. Es importante que lo juguemos y que no nos enojemos. Si gano, bravo, bravo, gané. Y si pierdo, pues ni modo. Ya a otra ocasión volveré a ganar. Pero mientras tengo que seguir el juego y las reglas. No me puedo enojar si alguien gana. Porque los juegos son de perder y ganar. No se te olvide, hay que ganar y también perder, pero no enojarnos. Debemos respetar. Sí, yo juego el Domino y voy a invitar a Miguelito, a Luisito y a Maus. Vamos a jugar con ellos el Domino y a ver quién gana. Nos vemos, amiguitos. Luego nos dices quién ganó.